Cuánto invitaba y nunca llegaba, Bernardo. Bernardo, por favor, pongamos en serio que estamos aquí en un programa de radio. Ah, verdad, verdad. Oye, a propósito, me di cuenta el otro día para el capítulo de Young Sister que hicimos en Casa Parlante Kid Voodoo, qué outfits que llevaban puestos esos cabros. Relajado Young Sister y todo, pero qué flow, ¿eh? Tienen harto flow los cabros, de hecho hay muchos diseñadores en la industria de la música urbana, por ejemplo, el Montsouan, que es uno de los tantos que está haciendo ropa, textil, literalmente solo unas prendas únicas, ¿cachai? Que después venden, es muy bacán eso, que el mundo de la moda esté involucrado más aún en la música urbana. Absolutamente, yo conozco, por ejemplo, que pasó el dato, a Mauro Garfias, un mexicano que ha hecho, compadre, pero si quieren seguirle y les gusta la moda, las tendencias actuales, brother, mira, Mauro-Garfias. Mauro Julián Bajo Garfias, hace prendas, reconstruye y hace colaboración en Luis Butón con no sé qué, con Nike porque agarra, qué sé yo, textiles o prendas, qué sé yo, que van reciclando y hace una ropa increíble. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque el textil, la ropa, el vestuario, como le queramos llamar, el fashion style, es cada vez más fuerte y en Chile, compadre, golpea duro. Sí, en Chile está literalmente rompiendo, rompiendo porque, mira, estamos acá leyendo un artículo que dice los chilenos seríamos los mayores consumidores de ropa en Latinoamérica. Así es, en Latinoamérica. Y sobre todo del design, va a ser una cuestión, pero ya, pero heavy. Así es que, de verdad que, bueno, saludo a los chilenos buenos para comprar ropa. Hay harto. No, hay harto. Harto, sí, y altas. Varios, varios, varios. Y no, y de verdad también, el mundo de las zapatillas también me llama mucho la atención. Hay muchas personas que hacen pre-venta de zapatillas, que compran números de filas para tener las zapatillas. Por ejemplo, Nike y Jordan, ¿cachai? Ese mundillo de las zapatillas y de la ropa en general, Chile muy consumiste en ese sentido. Independiente de la tendencia o del estilo de ropa, ¿por qué Chile es uno de los países que más consume? Porque ha aumentado la compra de vestuario explosivamente, pasando de tener 13 prendas en promedio en tu closet para ti en el 2015, ahora a 50 prendas promedio en tu closet y de ahí hacia arriba. ¿Y tú cuánta ropa tenías en tu closet? Buena pregunta. No tengo tanta, Bernardo, porque yo no me compro tanta ropa. Y debo ser honesto, la mayoría de la ropa que tengo me la han regalado. ¡Cachai! Ah, te la han regalado. Ya me la pasan, que soy de alguna marca, y qué sé yo, y bacán. Y yo soy cuidadoso con la ropa en general, y me gusta usarla harto tiempo. Sé que es bonito cuando estáis en cámara, cambiar el look, el outfit siempre, pero yo soy súper malo para eso a nivel personal. Como que no me importa mucho eso de la apariencia. Me gusta verme bien nomás. Y si me siento cómodo, listo. Ah, ya. ¿Cachai? Pero así como que, no es que esa chaqueta la ocupé hace dos. No podría, no podría usarla nunca más. Como que me da un poco lo mismo. Por eso no tengo tanta, y además qué espacio no tengo. Porque viví con familia, y usted sabe que los closets en departamento son diminutos. No tengo tanto, tanto espacio. Tengo más zapatillos, sí. ¡Ya, ya, 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 ya. Me miraron, me miraron. Y usted, Bernardo. Yo tengo muchas chaquetas, muchas chaquetas. Me gusta la chaqueta y zapatillas ahí que no tengo tantas. Tantas ya. Quiero actualizarme ahora con las zapatillas. De hecho, mi sueño siempre ha sido comprarme una retro Jordan. Mira, acaban de mandar un mensaje de Temuco. Dicen que tienes un puro boxer. Dicen que el único problema es solo un boxer. El regalón. El regalón. El regalón. ¿Cuántas hemos hecho ese análisis? ¿Ropa interior? No sé. ¿Y de cuánto tiempo? ¿Y de que tienen un hoyo? Sí, es un hoyo. Bótalo, bótalo. Claro. Trapea con eso. Esa es la pregunta que queremos hacerle a la gente al WhatsApp porque el número del WhatsApp es... No sé, se me olvidó. No, no sé. 569-6245-8214. Ahí manda tu mensaje, tu audio al WhatsApp de Carolina. ¿Cuántas ropas tienes en tu closet? Y si no saben, ¿no es de la Haim? No es de la Haim, la renta. No es de la Haim, la renta que tiene. ¿Cómo no lo van a saber? Oye, saludo al Jereclen que la está rompiendo en Argentina. Sí. Yo vengo a una reunión que me enteré de unas cosas del Jereclen. Se vieron unas bombas, pero bombas noticiosas. Cototas, muy buenas. ¿Me podés contar después? No, pero por internet. No, porque tú no llegas. Ya lo voy a decir. Mejor no. Mejor no. ¿Cuánta ropa tiene la gente del Tumba la Casa? Te escuchamos al WhatsApp de Carolina. Con esta pregunta, cabro, me doy cuenta que tengo careta ropa ahí sin ponerme puro acumulando bulto. Sí, hay mucha gente que guarda y guarda, pero dice, es que la recuerdo con cariño. He leído bastantes textos que dicen que es malo tener acumular todo, porque finalmente todo es energía, como cajas de zapatos vacías, en el closet desordenado, cosas que no se usan, que no le dan utilidad. Es como, simboliza un poco como lo que está muerto, lo que está estático. También sabéis que me llama la atención cuando guardan ropa de la ex. ¿Quién guarda ropa de la ex? Orlando, por favor. Yo no, por favor. Yo tengo boleras. Me compro siempre boleras. Tengo como 60 boleras colgadas. 60. O como 3 o 4. 60. Son 7 días de la semana. Y se ponen como 3 o 4, digo, para que no pase frío. Es que claro. Sí, bueno. Oye, Ramita, un aviso. El viernes es feriado porque lo cambiaron para el viernes. ¿Ya? ¿Ya? Pues que es el día de los evangélicos. ¿Ya? ¡Vamos, padre! Vale, amigo. Gracias. Él debe tener harta ropa. Tiene harta ropa, seguramente. Es una persona con mucha ropa. Aguante la ropa americana, cabrón. Aguante la ropa americana. Que ahora le llaman... Ropa vintage. Moda ecológica. No, ropa vintage. ¿Ropa vintage? Los ñiñoinos. Ah, perfecto. Pero además tiene todo un concepto de moda ecológica. ¿Moda ecológica? Sí, claro. No, moda sustentable. Moda sustentable. Pero acuérdate, una vez nos llegó, quiero contarle a la gente, que nos llegó un audio de una persona que compró en la ropa americana un polerón, ¿te acordáis? Sí. Y que lo dio vuelta para lavarlo y tenía una frenada de cabrón. Sí. Bueno, pero eso no te llamas. Ah, perdón. Él está hablando de la ropa, independiente con las marcas que venga. Aló. Buena, cabrón. Mira, no tengo nada de ropa. Nada. Lo único que utilizo son los polerones de mis cabras, las polerones de mis cabras y ya eso. Tengo un jeans y un boxer. Y las calcetas todas, bachas. Un jeans y un boxer. Eso es poco, ¿no? Eso es poco, decís. Es poco, sí. Es que sabes, cuando fui a Jamaica, estuve en el museo de Bob Marley, por ahí soltaron que tenía pocos calzoncillos mi compadre. En serio, eran como unos. ¿Palo para agua y para ropa? No, no, no. Era bueno para el agua. Porque iba a trotar todos los días abajo a la playa y después volvía, se duchaba, qué sé yo, se fumaba agua al lock y empezaba a hacer música. Pero, no, tenía un par de calzoncillos, no, era relajado con la ropa, no estaba ni rica. El olorcito, mío. Era un verno cualquiera. Ah, ya. Un vermal. Un vermal. Me cambié de casa hace súper poco dos meses. ¿Ya? Así es que antes de mudarme hice una limpieza de closet y bote, caleta de ropa. Poleritas tengo súper pocas porque las uso de pijama. Pantalones, tengo cuatro pantalones, regalones y zapatillas, dos paredes, zapatillas, regalones. Dos paredes. Mirá. Tres closet de ropa. Me encanta la ropa. Los zapatos. Y yo a mi hija le digo, y por algo trabajo, me saco la creta, por negrita le digo yo. Pero no, mucha ropa. Blazer, porque en ese momento trabajaba prácticamente en oficina. Olvídate. Ya. Mucha ropa, hermosa. Ahí la tengo. Oye, si la persona que trabaja en oficina, claro, tiene que ir siempre bien vestido y no va a estar repitiendo todo el tiempo ni los colores ni las combinaciones porque además quieren ahí lucir, claro. Es que, ¿sabés que los zapatos son súper incómodos? ¿Los de oficina? Sí. Oye, el tema de los zapatos es otro tema. Es que leí un artículo respecto a que toda nuestra vida hemos ocupado zapatos que nos deforman los pies. Así que, por favor, otro tema, sé que lo voy a anotar. Lo voy a anotar. Vamos a ir a la mirada. Lo voy a anotar para que hagamos la tarea. Oye, me dicen que subieron los seguidores Mauro Guionbajo Garfias. Cacha, subió 400 seguidores en este ratito. Cacha. Me lo dice por interno, me están escribiendo de México. Mauro Guionbajo Garfias y digan ahí que el dato se lo dieron aquí en una radio de Chile para que conozcan un gran diseñador de moda. Un gran cabrón.